Hay de la manzanita, ah si de la manzanita, creo que si la gané Pero esas las dieron cualquiera Por tener creo que 100 puntos era Era muy fácil Muy fácil Si, si, 10 puntos, era muy fácil conseguirlo El de flash Pues tengo aquí cerca el chat Tengo la lab El trabajo de ser streamer ¿Cómo? El trabajo de ser streamer No, 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 también lo puedes poner en el celular No, 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 no es tanto ¿Qué le pasó a nadie? ¿A quién? A la, no, no, no Se había quedado objeto ahí todo Ah, ya, ya está Ah, estaba escribiendo No, yo Ah, jugabas Warzone Eh, ven Alan y andes Alan, ¿dónde está? Alan es allá Ah, jugabas Warzone Verga No, Warzone está bueno, está chido el Warzone Pero... José Manuel le gusta, ven, ven bro Ah, no, 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 no te preocupes Si quieres, me llevo el chile yo Si, si Va, 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 va Si, 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 cuando quieramos Ay, un poquito de combo Cuando quieran jugamos Warzone Este también está chido, no es mal juego No, no es malo No, no es malo Si, no es malo para qué Bueno, el bate Roger está muy cabrón pasarlo Bueno, el bate Roger está muy Cabrón pasarlo Pazarlo No, no es malo para qué Hay malo para qué Sí, pinches bots Más que los jugadores reales Un poquito 20 Un poquito 25 5, 111, 2728, menos 72 para el HIGHLESSPAD ¿Tienes KENTURO? No, no, otro, 100% mal Bueno, pues muerta Sí, pregúntame, Alan, lo que tú quieras, pregúntame No hay problema ¿Mande? No ¿Cómo, cómo? ¿De qué? No sé siquiera, pregúntame tú, pregúntame ¿De qué? ¿Del culito? No sé Ahora vamos a ver la otra cosa Sí, pregúntame, Alan, pregúntame lo que tú quieras, Alan Ustedes me pueden preguntar ¿Cómo? No No Ay, ahora Veinte minutos, mira, jugamos si quieres Pero cuando no estoy en Steam Porque, es que no sé, como... Es que no sé, casi no sé mucho de creativo, pero jugamos más rato Ah, ya me cago Oh, que tiene cuatro días sin luz el mago Nooo Oh, yo... Muere, 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 muere Oh, vergas No mames ¿Qué pasó? Que pasó un tornado ahí cerca de donde vive ¿A quién? ¿A quién? Un mago Un mago Dos puntos y un cero Sí, es que él vive en Estados Unidos No, salió gringo el mago No, salió gringo el mago Eh, para calentar, eh... Es que yo no soy mucho de creativos y para calentar yo me meto tres partidas, cuatro partidas y ya... Ya no estoy frío ¿De dónde vives? Yo soy de México, del DF Yo siempre estoy frío Yo siempre estoy frío Soy de México Como quieran No, no, nos jugamos si quieres al ratito Un ratito tú y yo O lo que sea Es que según a Josema A Josema le encanta jugar creativos a mierda A lo mejor Josema no contesta porque ya donde vive Josema Hay nieve, creo ¿Y Josema? Oye, ¿dónde vive su amigo? De Chihuahua vive Josema Chihuahua, chihuahua ¿Qué? Ajá Chihuahua ¿De dónde eres tú, bro? Ojalá, ¿de dónde eres tú? F Oh... Sonora Son dos horas Ah, ya, bro, no... No, es que... Bueno... Sí, más o menos... Más o menos seis y media es... Dos siete, dejo el directo, pero... Ahí tienes el Discord, ya el día que tú quieras jugar creativo Otro día que no estés en Steam, podemos jugarnos No hay... Pues... En este momento no estoy haciendo jamás, supongo que no hay un grande ¿Qué? Además, ahorita... Si te vas en dos horas, pues al intentar ganar una... ¿Y hay que ganar una? Y Andes viene... Y Andes viene... No, 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 Andes... Ahorita que... Te vas... Pues... Podemos ganar una y subirla a YouTube Y Andes viene... No sé siquiera jugar creativo, andes... Luego, cuando te... Conectes tú, bro Mira, pero... Sí, sí... No, es que me... No, es que me... No, es que me... No, es que me asco... Entonces, sí... Sí, es... Pero, pues sí... No... No queda... Podemos hacer un parkour... Un... Un... Video de parkour... Jugando parkour... Ah, bueno... Alan, tiene gente, eh... Aquí también hay gente, bro... Ah, bueno... Aquí abajito... Y que va a ser calazana... Tienes... Alan, ¿tienes más gente... Pa' que vaya? O me enfrento con estos guys que están acá... Creo que a la izquierda... No los veo... Uy, Jesús... ¿Usted sabe editar bien un video? ¿O es que le da APS? Eh, sí me gusta editar... Pero luego sí es más... Muy difícil editarlos, bro... No... La mayoría... La mayoría... Antes... Editaba muy bien los videos... Uy, sí... Editaba muy... Editaba muy bien los videos antes... Alas, se los ponía... Le ponía... ¿Cómo se llama? Eh... Personas bailando... Toda esa mamada... Pantalla verde... Ajá... Tengo... Gracias... Sí le ponía pantalla verde... Antes... Antes sí era... Ese... Pero subía un video... Cada... Dos videos... Cada dos semanas... Hacerlo así... No era mucho... Porque antes trabajaba mucho... Sí, sí, sí... Eh... Ah, realmente... Allí vos si quieres el PS... Le eche... Le eche... Le eche... Ya le eche... Ya le eche... ¿Este qué es? Punto cero... Ok... Te muestro... Me roba mi escopeta... Le andes... Perdón... No, llévatela... Llévatela... No te preocupes... Nada más si es... Estoy bromeando... No te preocupes... No te preocupes... Sería... Un trayecto... Uy... ¿Cómo se fue por allá? Uy... Listo... Sí, sí, sí... Eso... Te pasa por arriba mi pez... Mi escopeta... Perdón... No, había un escopeta... Un pez ahí de... ¿Cómo se llama? De... Punto cero... Ah, el que me robó... Ah... Huevo... Ahí no tenía... No tenía nombre... Uy... Uy Alan... Me iba a aventar... Te lo juro que me iba a aventar... Andrés... ¿No te quieres aventar? No... No te preocupes si quieres... No te preocupes... Amasas o mate si quieres... Para que veas... Ya me aventé... Hijo de fue... Hijo de fue... Jajajajaja... Dole... Hermano... Uy... ¿Ya vas a completar el pase no? No bro... ¿Ya vas a completar el pase no? ¿Tú dónde es? No... Te falta poco ya... Ahí te falta poco... Ya te queda un mes... Creo que acaba la 26 de marzo, creo. Últimamente es como... Valorant y Apex. Apex, ¿te gusta mucho Apex? Sí, a veces me ahorro ese... A mí no me gusta Apex. Es que cuando lo jugué me pusieron una putiza. Lo dejé de jugar. Hay gente a la izquierda, Alan, eh. También Andes, hay gente a la izquierda, eh. Tengan cuidado. No, a mí me pusieron una malicia. Sí, Warzone Tópico me gustaba. Uy, tiene Simifranco, hijo de puta. Te vas a cagar, idiota, te vas a cagar. No puedes ganarse. ¡Iii! ¡Sos blanquito, brother! Noo. Noo, Andes. ¿Eres el líder del grupo? ¿Como? Alan Ah bueno Se senta cae el nivel Te va con lag Revivelo donde Vergas te remato el hijo de puta que asco Bro solo queda uno No ya quedan dos ya llegaron mas Tienes huevos Tiene gente Alan Voy Alan Muerto Agarra la tarjeta Ten cuidado porque hay mas Hay mas gente Donde lo podemos revivir Vamos rápido si quieres a revivirlo Casetas No da tiempo Uy Alan Es que si se muere tambien Voy a caer solo Voy Alan Nooo Muerte maldito culo No 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 Un ídolo grande Bro vamos a revivirlo Vamos a intentar revivirlo al Este Hola tiene mas gente 4 segundos Aguas Si no No ya no va a tardar tiempo Estan cayendo muchos Como te mataron Andes Hijo de verga Hijo de verga Andes Alan tenemos que movernos eh Un salame Tiene que movernos ¿Quién es que es? No hay que ser 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 Ay mi me siento y eso es afuera Muerto bro No Vamos vamos Voy a echar la leche pero porque yo no llego No se me va a entrar 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 ¿Cómo bro? Pues Josema no va a poder jugar Josema Si, Josema si A lo mejor por eso Ten bro, ten mejor tómate tu de lan Ya se fue Ya se fue Eh Josema si Lo único que tiene es free el wey Bro me estaba curando No te hubieras sido solo Tenía unos de robo Cuadre tu robo Uff No vamos No me acerré con el Oh rey Está blanco, está blanco bro Está blanco, está blanco Está blanco No me ponen en la cara A ver el equipo Alan si quieres bajar No, no, no te Todavía quedan tres equipos bro Está aquí, están aquí, están aquí bro Bro mis nueve kills Los estoy viendo Los estoy viendo Los estoy viendo ¿Tienes minis bro? Si, si, tiene dos minis Va, gracias Aguas bro, aguas Oye, está blanco ese Blanco y azul 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 Scar No, ya se curó Ya se curó Ni se curó Ni se curó Ni se ven ان ¿Tirado uno? Semasa A donde le hubo Los Oye Comienza a ir Uy Puyo Es cierto A Lli No, 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 no No Bueno Uuuuuuuuuu Mmm ¿Cuántos quedan? A ver, quedan un chingo todavía, ¿eh? Bueno, te doy un botiquín a ti mejor, ¿va? Bien. ¡Wow! Bien, tenemos que tratar, ¿eh? Sí. Esas rotaciones se las cortan yo de la arena. Más o menos. Sí, ya subió este, güey. Aguas, bro, aguas, aguas. Aguas, bro, aguas. Escucho los bots aquí. Vergas. Bro, estás solo, estás solo. Es que están los bots aquí. ¿Sin escudo la vieja? ¿Está blanco? No, en serio. Esta va para YouTube. Bueno, que estás traído a esos bots. Sí. Hijo de puta, no tengo minis. ¡Oh, GG! GG, GG. ¿Cuántas? ¡12 kills! ¡A la virga! GG, bro. GG, vida. Andes, te moriste, espero. No, no, no. Estamos ganando, chaval. Estamos ganando, chaval. Déjame cambiar de skin, porque siempre cuando ganamos con una skin, nos ganamos con la otra misma, pero no, pues. No podemos ganar con la misma, bro. Ahí está. ¡Oh, GG! Muy buena partida, muy buena partida, porque. Sí, bro, muy buena. Ah, se puso la árbica. La ruta.